La tecnología ha llegado a todos los rincones, incluso hasta la iglesia. Si eres una persona religiosa y amante de la tecnología, sin duda, esto te va a interesar. Recientemente se dio a conocer que el Vaticano lanzó un rosario electrónico. El moderno dispositivo es una pulsera que se enlaza al celular. Click to pray rosary, es resistente al polvo, cuenta con sensores para controlarlo y tiene un sistema de carga inalámbrica, la pila puede durar hasta 4 días. Desarrollado por iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa, el rosario ofrece además material didáctico que enseña diferentes oraciones. Presentamos esta nueva ayuda para que los jóvenes puedan orar por la paz en su mundo digital, afirmó el padre Frédéric Fornos al darlo a conocer públicamente.